Oigan, vámonos ahora con Talina Fernández, resulta que a Talina Fernández la corrieron de imagen televisión. También lo dijimos el fin de semana, el sábado, ¿No? Hablábamos de esta injusticia que se vivió, digo injusticia, porque la justificación que dan los ejecutivos de imagen es la edad, o sea, no tienen otra cosa por irse, ¿No? No, no hay otra razón por la cual decir que Talina no debe estar ahí, es que sea impuntual, que sea violeta, que sea agresiva, que sea grosera, no. O por rencillas del pasado. Ajá, como que algo, algo les incomoda y ya la habían querido tumbar durante más de dos años, o sea, durante más de dos años. Duró dos años. Ellos intentaron correrla. Sí. Pero había un hombre íntegro y que además un hombre que la apoyó y que la quería mucho que era Andrés Tobar. El día que Andrés Tobar se va, pues ella se queda, ella se queda débil y la han corrido de imagen televisión, lo cual no vamos a apoyar, no vamos a entender, y lo único que hacemos es decir, ustedes, muy mal, muy mal por hacerle esto a Talina Fernández. Pero mi Talina no se me rinde, y entonces se va a ir a encuerar. Se va a encuerar. ¿Quién, Talina? Sí. ¿Dabó? Díaz de que Talina acaba de declarar que María, la hija mayor de Mariana Levy, le va a hacer sus fotos. Para mí, o F, o para qué. ¿Cómo la ves? Sus fotos al desnudo, que porque dice que su cuerpo tiene muchas historias que contar y como de que no, y que entonces le vaya a tomar sus fotos, dice que no tiene buena relación ahorita con Paula, que Paula está enamorada y perdida, así dijo, o sea, no tiene, este, no le tiene en el panorama, y que el que vive con ella es el el chamaco. Chema. Exacto, y que se está aportando, mira, la le cien, que la obedece, llega a tiempo, llega a la, respeta a la casa, todo. Que todavía es menor, ¿no? Sí, llega correctamente, se está aportando, y que a la única con la que no tiene comunicación es con Paula, pero con María, eh, la comunicación volvió a estar al cien como antes, y María es la que le va a tomar las fotos, porque ella quiere plasmar este momento de su vida, y quiere tomarse unas fotos para ella, para ella, para ella. Pues sí, claro, no creo que las vaya. Exacto, entonces, eh, dice que está muy contenta, está muy feliz por ese lado. Yo espero que pronto algún productor levante la mano y diga, quiero a Talina en mi programa, porque tiene mucho que compartir esa mujer. Cuando comparte las anécdotas, es una delicia.